¿Cuántas noches soñé que me refugiaba en tu casa y me perdía en tu dulce piel? ¿Cuántas veces grité y al cielo aclamé que tus ojos volvieran a algún amanecer? Pero hoy ya no sé qué pensar, me pierdo en tantos bares Tu sonrisa ya no está Confusión, me cambio de portal Encuentro compañía, un rato nada más Y no aguanto que pase sin ti el tiempo Que mire el reloj un momento y en mi nube no aparezcas tú Ya entiendo por qué te cambiaste de barco El mío había naufragado Me tomo una tucha luz Ya puedes sonreír Y puedes ser feliz Celebrar cumpleaños y día de San Valentín Cuando piensas volar Y ese cuento abandonar Que tú misma inventaste por no mirar atrás Pero hoy ya no sé qué pensar Me pierdo en tantos bares Tu sonrisa ya no está Confusión, me cambio de portal Encuentro compañía De esa que acaba mal Y no aguanto que pase sin ti el tiempo Que mire el reloj un momento y en mi nube no aparezcas tú Ya entiendo por qué te cambiaste de barco El mío había naufragado Me tomo una tuya luz Oh 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 Oh, 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 oh Y no aguanto que pase sin ti el tiempo Que mire el reloj un momento y en mi nube no aparezcas tú Ya entiendo por qué te cambiaste de barco El mío había naufragado, me tomo una tu salud Y no aguanto que pase sin ti el tiempo Que mire el reloj un momento y en mi nube no aparezcas tú Ya entiendo por qué te cambiaste de barco El mío había naufragado, me tomo una tu salud